Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. En el año 2019 se presenta como sucesión y líquida, también la de 2020 y también la de todos los años en que se queden sin hacerle la liquidación al patrimonio que ya haya dejado. Se llama sucesión y líquida. Entonces, presente la del año 2019 como sucesión y líquida. Si era un residente al momento de su muerte, que mirar la característica que él tenía al momento de su muerte, pues entonces esas declaraciones se presentarían en el formulario 210. Entonces, si era un no residente, irían en el formulario 110, porque aquí no nos están diciendo qué características tenía esta persona. ¿Listo? Y en el RUT, en el RUT, entonces tiene que hacerle la actualización al RUT porque él ya no puede firmar. Le tienen que firmar los herederos, los apoderados. ¿Listo? Y para eso, entonces, en el RUT tiene que coger en la página 2 del RUT, en la casilla 89, ¿sí? Y incluirle el código 18, sucesión y líquida. O sea, sí, alguien tiene que ir hasta la DIAN presencialmente, demostrar que la persona falleció y que lo nombraron, a ese que va a ir hasta la DIAN, lo nombraron como representante legal o como apoderado, como heredero. Y que entonces va a ir a actualizar el RUT del que falleció para que en el RUT del que falleció, en la casilla 89, en la segunda página, aparezca el código 18, sucesión y líquida. Ya se volvió una asociación y líquida. Y en la página, y en la tercera página del RUT del que falleció, en la casilla 98, en tipo de representante, colocarle el código 28, heredero y legado. Y luego, en las casillas 99 a 110, los nombres de ese que va a figurar como heredero y legado. ¿Listo? Toda esa es la actualización que tendrían que hacer al RUT del que falleció. Y recuerden que el 658-3 del Estatuto Tributario, cuando el RUT necesite ser actualizado, hay que hacerlo oportunamente. Y eso es dentro del mes siguiente al hecho que genera la necesidad de actualizar el RUT. Si no se hace oportunamente, entonces se generan las sanciones del 658-3. Así que hagan eso oportunamente. ¿Listo? Y para beneficio del que va a mirar la respuesta a este video de esta pregunta, si necesitan profundizar en la declaración de renta del año grabable 2019, pues pueden entrar acá a la actualizce.com. Aquí está actualizce.com, es las tiendas en línea, es las capacitaciones en línea. Y aquí está este producto que hice yo, que lo grabé en mayo 29 de 2020. Son 7 horas de grabación, más el acceso a un libro de 186 páginas, más múltiples archivos en Excel. Y a los que están comprando el producto, les estoy haciendo una sesión de consultorías especiales. Por ejemplo, el 1 de agosto vamos a hacer otra, el sábado 1 de agosto, de 9 a 12 de la mañana, respondiendo las preguntas solo a los compradores. Muchas gracias a los que lo están apoyando legalmente.